Como resultado de la investigación se individualizaron cinco sujetos para los cuales la Fiscalía General de la República les giró una orden administrativa a cada uno, haciendo un total de cinco órdenes. Nelvin Omar González Ramos, alias La Tenchi, de 28 años de edad, Gilberto Napoleón Cruz Pérez, alias Taladro o Zapo, de 26 años de edad, y Oscar Alfonso Cetino Segura, alias Negro o Chato, de 25 años de edad. Estos se dedicaban a la extorsión juntamente con dos menores. Según el relato de los hechos que brindó la Corporación Policial, desde mayo del 2015 la víctima interpuso denuncia por el delito de extorsión, del cual estaba siendo víctima de parte de sujetos miembros de una estructura criminal que opera en el caserío Palo de Agua del Cantón La Majada, del municipio de Huayúa, quienes le exigían una cantidad exacta a cambio de no atentar en contra de su vida y la de su familia, razón por la cual denunció el hecho. Sí le pedían 150 dólares mensuales a la víctima. Esto aproximadamente un año. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca. Para Telenoticias 21, Adriana Andino.